bueno llegó el momento de presentar a la novia de plomo esta es la novia de plomo y ahorita lo vamos a presentar oficialmente como novios así que nos vamos a ir acercando hasta la casa de plomo por primera vez se van a ver como novios plomo 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 plomito mira lo que te traje papá plomo venga plomo venga plomito mira mira lo que te traje papá tu novia mira mira te traje tu novia papi mira mira es tu novia papá salúdala salúdala casa de dios sacala a ver saca mira mira plomito mira dale para afuera o si lo metes a plomo para afuera no no para afuera te puedo afuera te puedo afuera te puedo afuera mejor mi amor mete lo mejor a plomo no ahi va a venir no mi nena quiere estar ahi en su hueco mira mira plomito mira es más grande que el va si es una americana bien pollona ajá mira hola dígale hola plomo ay no la encuentro saca no la encuentro Ya se olieron por primera vez Casi se dan un beso, los atrevidos No respetan a sus padres Plomo Tiene miedo Tiene miedo Ay, salón Mentira Se encuentra Salo, creo que es mucho No, se están Se están peleando No, salo, salo, no, salo Espérate, espérate No, salo No, pobrecito Se están peleando Se está pegando, salo, el plomito Es que no se conocen No, Nieves, no se hace eso Mala, ¿no? Te dio duro el plomito Sí Míralo, no lo vayan a morder, ¿ah? Ojalá que se quieran Porque dicen, no Si no, papi, se pueden hacer daño Ya los estoy al pobre plomo Ya, ¿qué? Lo va a dar Y parecía tan mansita Es que es mayor que él Es que es mayor que él, creo Es que es mayor que él, creo Pinche burro Pinche burro Mira, mira, mira No Uy, ese plomo ya lo quiere Ya, ya la quiere, creo Sí, yo creo que sí Ey, Nieves No No seas eso Si hay que llamarles la atención, sabe Sí, que el plomo ya se la quiere coger No, Nieves ¿Tú, Č, 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 �